¿Quién dijo que en Rusia no hay osos? Claro que sí, en Kazá hay un oso que está soportando la selección Colombia Mira, en la entrada del bar hay un oso tan alegable, mi amigo querido de Rusia Aquí estamos en un bar y ¿quién me encontré? El arquero más cedo de todo el mundo Él está tomando fotos con todos colombianos porque tiene mucha atención Pero atención para Telemedellín también Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucha suerte en partido No, mucha suerte a nuestra selección con la energía, con todo el entusiasmo Con la fe puesta en nuestra selección Gracias A ustedes muy amables, fuerte abrazo ¡Vamos Colombia! El único lugar donde colombianos se quedan quietos es este bar Aquí todo el mundo solo toma la cerveza, mira el partido y se quedan quietos, quietos amigos Así nos vemos Telemedellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!